Con esta hemos destrozado otra vez la cultura y esta vez aplicado la literatura, los poemas. ¡Fachado, perdónanos! Lo hemos hecho para llevarte a los tiempos sub-temporáneos. Y bueno, ya sabéis que le hemos puesto tecno, nos hemos inspirado en la ruta de la calao, correcto. Y hay unos pasos... ¿Y hay unos pasos? A ver, ¿cómo son los pasos? A ver, ellos sabrán. ¿Cómo vais a pasar al mundo? ¿Lo sabráis o no? Había una de cortar chorizo, ¿no? Sí, pero va a ser este, venga, fácil. Repartir cartas. Uno, dos, tres, tres. La de... bueno, esta era de mi pueblo suelo, creo. La de amarrar el mundo. ¿Y la de llevar el camión? El camión. Bueno, pues tenéis toda una variedad de movimientos muy trabajados. Y... Ahora toca, queridos entrecots, Caminante. Dos piernas, dos balas, blancas o mulatas. Te llevan donde quieres, si tú no las requieres. Un pelo, una guña, un zapato con cuña. O corras como Lola, a toda española. Caminante, son tus huellas, el camino y nada más. Caminante, no hay camino. ¡No! Unate el camino a la azar. A la azar se hace el camino, ya es volver la vista atrás. Se ven la hacienda, se ven la hacienda, que nunca se ha de volver a pisar. ¡Vamos! Caminar, caminar, será lo mismo que andar En gotas y en cemento, y vas por el desierto Y el cielo, y el sol, y reales el sangriento No tengas que son bien, sacer la tierra que pimenta No tengas que son bien, sacer la tierra que pimenta Caminar, caminar, será lo mismo que andar Caminar, caminar, será lo mismo que andar Caminar, caminar, no hay camino No tengas que ir a andar, al apásate el camino Y al volverte a visitarás No tengas que ser más cerca que nunca se ha devolver a mi sal Caminar, ser dos huecas del camino y nada más Caminar, tengo el camino, no, te hace que ir a andar Al apásate el camino y al volverte a visitarás No tengas que ser más cerca que nunca se ha devolver a mi sal Caminante no hay camino sino aguapas, ciudad Caminante no hay camino sino tapas en el mar Caminante no hay camino sino todos y trabajar Venga, todos, a caminar Caminante no hay camino sino aguapas, ciudad 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 Caminante no hay camino sino aguapas Caminante no hay camino sino aguapas Caminante no hay camino sino aguapas, ciudad